Buenos días y bienvenidos a la clase número 8 al video correspondiente de Aorta y Benacaba Inferior. En este video vamos a abarcar las relaciones de ambas estructuras mencionadas, su ubicación y un poco de sus ramas. Vamos a comenzar hablando de lo que es la Aorta, que si recordamos clases anteriores correspondía a uno de los vasos más importantes del cuerpo que se iba a originar del ventrículo izquierdo del corazón y se iba a encargar de distribuir a todo el organismo la sangre de la circulación mayor o circulación sistémica. Entonces, vamos a ver que la Aorta tiene distintas porciones y la porción que vamos a abarcar en este video corresponde a la porción abdominal de la Aorta descendente, que en esta imagen del operado cadáverico la podemos encontrar acá y que en estos dos esquemas la podemos encontrar acá en profundidad y acá en profundidad. Entonces, vamos a ver que la Aorta la vamos a poder ubicar, o a esta mejor dicho, a esta porción abdominal de la Aorta descendente, la vamos a poder ubicar en la cavidad abdominal en la región del retroperitoneo. Entonces, vamos a ver que la Aorta abdominal se extiende desde lo que es el diato aórtico del diafragma, que se encontraba a nivel de la duodécima vértebra lumbar, la vértebra T12, y va a llegar hasta lo que es la bifurcación de esta arteria en las dos arterias ilíacas comunes, como podemos ver acá, que es más o menos a nivel de la cuarta vértebra lumbar. Si pasamos a verlo en el esquema, vemos como la arteria se extiende, como dijimos antes, del ilíato aórtico del diafragma, hasta su bifurcación en las dos arterias ilíacas comunes a la altura de la cuarta vértebra lumbar. Además, también tenemos que tener en cuenta que esta arteria se va a ubicar en lo que es el plano mediano, es decir, esta zona media del retroperitoneo, pero está ligeramente desplazada hacia lo que es la izquierda, mientras que un poquito más hacia la derecha nos encontramos con la vena cabina inferior. Que en este preparado se encuentra seccionada, pero que en este esquema la podemos ver en profundidad bastante completa. Además de esto, también tenemos que tener en cuenta que al estar en la línea media, se va a encontrar apoyada sobre lo que es la saliente de los cuerpos vertebrales, y se va a encontrar cubierta por las viseras abdominales que se van a encontrar anterior a ella. Vamos a pasar a hablar de las relaciones de la aorta. Comenzando con sus relaciones hacia posterior, y para eso quiero que pasemos a mirar este corta chal que podemos encontrar acá, en donde esta estructura en color rojo corresponde a la aorta, y vemos que hacia posterior se relaciona principalmente con lo que son los cuerpos vertebrales. Mejor dicho, se encuentra aplicada sobre los cuerpos vertebrales. Además, también se va a relacionar hacia posterior con los nodos linfáticos retroaórticos y con las venas lumbares izquierdas. Si pasamos a hablar de sus relaciones hacia los laterales, vamos a ver que hacia la izquierda se va a relacionar con lo que es el pilar izquierdo del diafragma, que este podemos ver acá en el preparado, también lo podemos ver un poquito en los esquemas, y que también lo podemos ver acá en el corte axial. Y además, también se va a relacionar con los nervios esplácnicos y con el origen de la vena hemiácidos. Además, a la distancia, la aorta hacia la izquierda se va a relacionar con el riñón izquierdo y con la glándula supernal izquierda. También, algunos libros incluyen que se relacionan hacia distancia con lo que son los vasos gonadales. A diferencia del lado derecho, vamos a ver que la aorta se va a relacionar con el pilar del diafragma del lado derecho y con lo que es la vena cava inferior. Además, también vamos a ver que este espacio interaórtico cabo, es decir, el espacio entre la aorta y la vena cava inferior, se va a encontrar ocupado por los nodos linfáticos lumbares derechos. Si pasamos a ver las relaciones hacia anterior de la aorta, vamos a ver que las podemos dividir en tres segmentos distintos. En un segmento más superior, que corresponde al segmento celíaco, en un segmento medio, que es el segmento duodenopancreático, y por último, un segmento más inferior, que corresponde al segmento infraduodenal. Queremos saber que cada nombre que acabamos de mencionar va a relacionarse con las distintas relaciones que tiene cada segmento. Si comenzamos con lo que es el segmento celíaco, que lo podemos encontrar acá en el esquema, y acá en lo que es el preparado, vamos a ver que corresponde al segmento de la aorta abdominal, que está a la altura de la duodécima vértebra torácica y de la primera vértebra lumbar, y que este segmento de la aorta es el centro de la región celíaca, que se va a encontrar por encima de lo que es el páncreas. Este segmento se va a relacionar con los anglios celíacos del plexo celíaco y los nervios que llegan a estos anglios. Además, también a este nivel, es donde la aorta va a dar su rama denominada como tronco celíaco, que lo podemos ver acá y también lo podemos ver acá. Si pasamos a ver el segmento venopancrático, vamos a ver que este se encuentra a nivel de la segunda vértebra lumbar y de la tercera vértebra lumbar, y que se va a encontrar oculta esta porción de la aorta, por lo que es el cuello del páncreas, y va a estar separado de este órgano por dos fases de ecualescencia. La fase de ecualescencia retrobodenopancrática a la derecha y la fase de ecualescencia retropancrática hacia la izquierda. Además, esta porción de la aorta va a originar tres ramas, que son la arteria mesentérica superior, que es esta que podemos ver acá, las arterias renales y por último las arterias gonadales, que si sería un paciente de sexo masculino serían las arterias testiculares, o un paciente del sexo femenino serían las arterias ováricas. Además, también podemos encontrar algunos troncos venosos que cruzan la cara anterior de la aorta, entre los cuales se encuentra la vena renal izquierda, que en este preparado se encuentra seccionada, pero que si recuerdan, iba a pasar anterior a la cara anterior de la aorta y posterior a la arteria mesentérica superior, conformando, junto con estas estructuras, lo que era el compás aórtico mesentérico, que abarcamos en clases anteriores. Otras venas que se van a relacionar con la cara anterior de la aorta, pero ahora un poco más de esa distancia, van a corresponder a las venas de origen de la vena portepática, que son la vena mesentérica superior y el tronco espleno mesaráico, que está compuesto por la vena esplénica y por la vena mesentérica inferior. Por último, vamos a ver que este segmento de la aorta, sí, también se va a relacionar con nodos y vasos linfáticos, que constituyen el grupo retropancreático. Por último, si vemos el segmento infraduodenal, vamos a ver que es el que se encuentra entre la tercera porción del duodeno y la difurcación de la aorta en las dos arterias celíacas comunes, que se encontraba a nivel de la cuarta vértebra lumbar. Esta porción de la aorta va a ser la que de origen a la arteria mesentérica inferior, que es esta arteria que podemos encontrar acá en el preparado y que también la podemos ver acá en lo que es el esquema. El origen de esta arteria se encuentra oculta por la tercera porción del duodeno y toda esta porción de la aorta vamos a ver que se encuentra tapizada por lo que es el peritoneo palatal posterior, que era el límite anterior de la región del retropelitoneo. Vamos a pasar a abarcar las ramas de la aorta abdominal, pero en este video vamos a verlas únicamente a grandes rasgos, porque en los videos de clases anteriores ya se hizo hincapié y se profundizó en cada una de estas ramas. Las ramas de la aorta abdominal se pueden dividir en ramas paretales y ramas viscerales. Y vamos a comenzar viendo las ramas paretares, que corresponden a las frénicas inferiores, las lumbares y la sacra media. Las arterias frénicas inferiores se originan a nivel de la duodécima vertebra torácica y son las primeras ramas que da la aorta abdominal. Y las podemos ver tanto en el esquema como en el preparado. Estas arterias frénicas inferiores se van a dirigir a la cara inferior del diafragma y en su trayecto van a dar lugar a las arterias suprarrenales superiores, que van a irrigar a las glándulas suprarrenales. Las arterias lumbares corresponden a ramas de la aorta abdominal que se originan de la cara posterior de la misma y son 10 en total, 5 del lado izquierdo y 5 del lado derecho. En este esquema podemos ver algunas del lado izquierdo, mientras que en el preparado vemos una del lado izquierdo y otra del lado derecho. Estas arterias en su trayecto van a cruzar los arcos de inserción del músculo sobas mayor, ya sea del lado izquierdo como del lado derecho, y van a alcanzar los forámenes intervertebrales correspondientes. A la altura de estos forámenes se van a dividir en una rama espinal y una rama dorsal. La rama espinal va a irrigar a los músculos propios del dorso y al nario espinal, mientras que la rama dorsal está destinada a la pará abdominal. Además, estas arterias lumbares van a dar ramas colaterales, que se anastomosan en la pará abdominal con ramas de la arteria piástrica superior e inferior, con ramas de las últimas arterias intercostales, y por último con ramas de la arteria ilio-lumbar. La última arteria parital que nos falta describir es la arteria sacra media, que esta la podemos encontrar acá en el esquema, pero que no se encuentra en el preparado. Esta arteria, dependiendo de la biografía, puede ser tomada como una arteria terminal o como una rama colateral, de la aorta abdominal. Entonces, fíjese bien que dice su versión oficial, si la toma como una colateral o si la toma como una terminal. En este video la vamos a abarcar como una rama colateral. Entonces, vamos a ver que esta arteria se origina de la cara posterior de la aorta, y que para encontrarla tenemos que buscar el ángulo de difurcación de la aorta. Entonces, nosotros acá vemos como la aorta se difurca en las dos arterias iliacas comunes, y en el ángulo entre ambas encontramos a la arteria sacra media. Esta arteria va a dar lugar a la última arteria lumbar, que al igual que las arterias lumbares que escribimos hace un ratito, va a ir a alcanzar el foramen interverteral correspondiente, en el cual se va a dividir en una rama dorsal y una rama espiral. Además, esta arteria sacra media también va a dar lugares a las arterias sacralaterales, que se van a introducir en los forámenes sacros anteriores, y distribuirse por ese hueso, ¿sí?, y los músculos vecinos. Por último, también va a dar lugar a ramas viscerales, principalmente para la cara posterior del recto, en donde se va a terminar anastomosando con ramas de las arterias rectales. Ahora que terminamos de describir las ramas parietales de la aorta abdominal, vamos a pasar a ver las ramas viscerales. La primera que podemos identificar es el tronco celíaco, que lo podemos ver acá en el preparado, y acá en lo que es el esquema. Este tronco celíaco se origina a nivel de la duodécima vértebra torácica, y vamos a ver que va a dar lugar a tres ramas, que son la arteria gastrica izquierda, la arteria asplénica, y la arteria hepática común. Si descendemos un poco, nos vamos a encontrar con lo que es la arteria mesenterica superior, que se origina a nivel de la primera vértebra lumbar. La podemos encontrar acá en lo que es el preparado, y acá en lo que es el esquema. Esta arteria mesenterica superior, es la que conforma, junto a la aorta, a la pinza aórtico-mesentérica, por donde discurre la vena renal izquierda. Y si seguimos descendiendo, nos vamos a encontrar con la arteria mesentérica inferior, que se origina a nivel de la tercera o cuarta vértebra lumbar. ¿Sí? Estas tres arterias que mencionamos, el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, y la arteria mesentérica inferior, son ramas viscerales que se originan en la línea media anterior de la aorta. ¿Sí? Es decir que solo tenemos una de cada una de estas. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque vamos a ver que las arterias que vamos a describir a continuación, que también son ramas viscerales, van a ser bilaterales, es decir que vamos a tener una derecha y una izquierda. Y estas arterias corresponden a las superrenales medias, a las renales y a las gonadales. Entonces, las primeras que vamos a encontrar son las superrenales medias, que en el preparado solo podemos ver la del lado derecho, pero que en el esquema podemos ver la del lado derecho y la del lado izquierdo. Y van a alcanzar las glándulas superrenales para irrigarlas. Si continuamos descendiendo, las vamos a encontrar con las arterias renales, ¿sí? También una derecha y una izquierda, que también las podemos ver en lo que es el esquema, que van a ir a alcanzar a los riñones. Estas arterias renales se originan a nivel de la primera vértebra lumbar. Por último, si descendemos un poquito más, nos vamos a encontrar con las arterias gonadales, ¿sí? Tanto en el esquema las podemos ver, como también en el preparado. Estas arterias gonadales en el sexo masculino corresponden a las arterias testiculares, mientras que en el sexo femenino corresponden a las arterias ováricas. Y se van a original a nivel de la segunda vértebra lumbar. En esta diapositiva, si miramos el esquema que tenemos a la izquierda, podemos encontrar lo que es el tronco celíaco, que era la primera rama visceral que se originaba de la aorta abdominal. Y vemos como este tronco celíaco se divide en la arteria gástrica izquierda, en la arteria esplénica, y en la arteria hepática común. Si pasamos al esquema que tenemos a la derecha, podemos ver a la arteria mesentérica superior y a la arteria mesentérica inferior. Vemos como la arteria mesentérica superior da ramas que van a irrigar el intestino delgado y otras que van a irrigar parte de lo que es el colon, mientras que la arteria mesentérica inferior va a dar lugar a ramas que irían a la otra parte del colon, y a lo que es el recto. Ahora que terminamos de hablar de la arteria aorta, vamos a pasar a hablar de la vena caba inferior, comenzando por su ubicación y relaciones. De la ubicación ya estuvimos hablando un poquito, vamos a ver que se encuentra en la región del retroperitoneo, en la zona media, que se va a encontrar desplazada hacia la derecha, relacionándose principalmente con lo que es la aorta, que se encontraba desplazada hacia la izquierda, y vamos a ver que esta vena se origina a nivel de L4, L5, es decir, la cuarta o quinta vértebra lumbar, por la unión de ambas venas ilíacas comunes, como podemos ver acá en este esquema, como ambas venas ilíacas comunes se unen y forman la vena caba inferior, y que la vena caba inferior va a ascender para terminar desembocando en lo que es el atrio derecho del corazón. En este video nos vamos a centrar en el segmento abdominal de esta vena, que se extiende desde su origen, a nivel de las vértebras L4 o L5, hasta su pasaje por lo que es el foramen de la vena caba inferior del diafragma. Si pasamos a ver las relaciones de la vena caba inferior, podemos ver que, según sus relaciones, la podemos dividir en dos segmentos, un segmento más inferior, que es el subhepático, y un segmento más superior, que es el retrohepático. El segmento subhepático es el que se va a relacionar con el duodeno y con el páncreas, y se va a separar de estos órganos a través de las fascias de coalescencia. También este segmento es el que se va a relacionar con los vasos gonadales del lado derecho, y va a tener también relación con el peritoneo y con las dependencias del peritoneo. Ahora, si pasamos a ver lo que es el segmento retrohepático de esta vena, vamos a ver que corresponde a la porción de la vena caba inferior, que se excava en la porción más posterior de la cara diafragmática del hígado, y se va a encontrar fijada a este órgano principalmente por lo que son las venas hepáticas. Para finalizar este video, vamos a hablar de los afluentes de la porción abdominal de la vena caba inferior. Ya habíamos hablado de que esta vena se originaba de la unión de ambas venas ilíacas comunes, la derecha con la izquierda. Pero ahora, vamos a ver los afluentes que reciben la región abdominal. Estas venas o estos afluentes se pueden dividir en venas paretales y en venas viscerales. Dentro de las paretales vamos a encontrar a las venas lumbares, que son 4, 1, 2, 3 y 4, que están esquematizadas en este dibujo, y las venas frenicas inferiores, una izquierda y una derecha. Además de estas venas paretales, vamos a encontrar las venas viscerales, dentro de las cuales vamos a encontrar a la vena gonadal derecha, que puede ser tanto la testicular en el sexo masculino o la ovárica en el sexo femenino. Recuerden que es solo la derecha, porque la izquierda va a drenar en la vena renal izquierda. También vamos a encontrar a lo que son las venas renales, derecha e izquierda, que también las podemos ver acá en el preparado, vena renal izquierda y vena renal derecha. También vamos a encontrarnos con la vena suprarrenal derecha, que la encontramos acá esquematizada en el dibujo. Recuerden que únicamente la derecha, porque la del lado izquierdo drena en la vena renal izquierda, igual que la vena gonadal izquierda. Y por último, a lo que son las venas hepáticas, también denominadas como venas suprahepáticas, que son el número de tres. Es una de estas que podemos ver acá. Si miramos nuevamente este preparado, podemos ver a la vena cava inferior en relación con la aorta, y podemos ver como la vena gonadal derecha está drenando la vena cava inferior, mientras que la vena gonadal del lado izquierdo está drenando lo que es la vena renal izquierda. Esta es una diferencia súper, súper importante que tenemos que tener en cuenta. También podemos ver como la vena superrenal izquierda está drenando en la vena renal izquierda. Mientras que, como dijimos antes, la vena superrenal derecha va a drenar directamente en la vena cava inferior. En esta diapositiva podemos encontrar las referencias biográficas utilizadas para realizar este video. Espero haber sido clara y que se haya entendido. Muchísimas gracias por su atención. Les mando un gran saludo.